Queridos devotos de la Santísima Virgen, salve María y bienvenidos una vez más a nuestra oración cotidiana del Ángelus. Hoy hay una parábola muy interesante y con una profundidad que tal vez usted desconozca. Acompáñenme y antes hacemos nuestra breve oración del Ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Un Señor prepara un banquete, invita a algunas personas y éstas salen con excusas de que tienen cosas más importantes que hacer y prefieren sus cosas personales a esta gran invitación al banquete. Eso puede pasar con nosotros. Esta parábola toca directamente con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, no poner algo encima de ese amor a Dios, algo encima de ese llamado que Él nos hace. Mas esto tiene una profundidad que tal vez no conozcamos enteramente. ¿Cómo saber si estamos cumpliendo este mandamiento? Pues analicemos tres cosas, tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Aquello que tiende contra la fe ya lo tratamos en un ángelus. La rejía, el sisma, dudas contra la fe, la apostasía. También podemos encontrar ahí el no profundizar el conocimiento de la doctrina de nuestra fe, a veces por miedo a que profundizando sabemos que vamos a saber, a encontrar que algo en nuestras actitudes puede llegar a ser pecado. En la esperanza, pues quien desespera, quien no confía en el auxilio divino y o se quita la vida o entra en shock porque no más, no confía más en que Dios le va a solucionar sus problemas y le va a auxiliar, no le va a abandonar. También está la presunción en la esperanza. Aquellos que ya consideran que bueno, Dios es tan misericordioso que no necesitamos más y ya Él va a cubrir toda la multitud de nuestros pecados. No debemos esforzarnos más. ¿Eso qué es? Presunción. Y por último, la caridad. La caridad evidentemente vamos a tentar cuando tenemos un odio en nosotros, una aversión que está ahí arraigada, queremos vengarnos o también cuando no hacemos las prácticas de religión. Es decir, hacemos prácticas diferentes a la religión. Lo que deberíamos hacer en la religión lo hacemos externamente. Por lo tanto, la superstición. Confiamos en que con una lectura de cartas, cosas del género, pues vamos a conseguir lo que generalmente deberíamos procurar, buscar y confiar que así vamos a conseguir refugiándonos en la oración. También entra en ese punto el tentar a Dios. Quiero tentar la misericordia de Dios. Quiero tentar la omnipotencia de Dios, que lo puede todo. Tampoco se puede, no debemos hacer eso. Y evidentemente entran en ese punto también los sacrilegios. El recibir un sacramento, atentar contra un sacramento, es un sacrilegio, ya va contra este primer mandamiento. Que la Santísima Virgen les guarde, les acompañe y les ayude a aceptar por encima de todo esta invitación que nuestro Señor nos hace a ese gran banquete. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Los espero mañana. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.